y desde su base operacional de santander en este quinto turno que vamos a jugar del señor de los anillos la batalla por la tierra media en el que si no me equivoco si no me equivoco nos vamos a ir pues creo que al momento en el que deja la compañía frodo vamos a ver en efecto nos vamos a monjen por cierto ya me acuerdo como se llamaba la tierra de sauron mordor mordor que no me salía bueno vámonos a monje donde tendremos a todos nuestros muchachitos no recuerdo muy bien cómo era esto así que vamos a ver si tenemos suerte y la pasamos a la primera ahí están gimbly y aquí llegan huruks para dar y tomar y aquí tenemos aragorn dándolo todo venga vamos a ver venga vamos allá venga vamos allá venga vamos allá darles caña vale hacia dónde hay que ir mata los orcos que atacan a legolas y gimbly vamos para allá legolas y gimbly vamos allá uy Venga, a por el troll lo primero. Venga. A ver, cuatro... ¿Esto qué es? Poder de los Easterys... Vamos allá. No sé muy bien hacia dónde ir, así que vamos a tirar por este camino. Venga, liquidemos huargos. Bien, bien. Vamos a por Boromir. ¡Corre, jóvenes! ¡Corre! Será mejor que a través de aquí. ¡Aguantad, Boromir! Boromir necesita nuestra ayuda. Los huertos van a por él. ¡Ya! Están encima. ¡Mierda usted, el rey. ¡Luca! ¡Obit está aquí! ¡Hala por todo! ¡Urukay! ¡De dónde va el salviado! ¡Seguid! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No, sabré! ¡Atacad! ¡Muere! ¡Muere, un pata! ¡No superan en un... ¡No superan en un... ¡No! ¡Pregaemos, cabrón! ¡Vamos a ver! ¡Bien rey en este plato! ¡Se puede luchar por... ¡Está buscando los medidos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mejoremos aquí! ¡Que nos matan! ¡Vamos a dar un poco de espacio! vamos a por este espera por aquí vamos hacia acá bien vamos allá regolas para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás venga vamos allá venga a la primera lo hemos conseguido no me lo creía ni yo pero han capturado a dos de los nuestros y Frodo y Sam se van pero bueno hemos salvado a Bormir que no ha estado nada mal ¿verdad? continuamos guardamos a ver ¿por qué no me deja guardar? mientras la compañía va en busca de los hobbits el juego de la batalla sigue consumiendo porque nos presenta el siguiente muy bien pues venga aquí guardamos campaña del bien y con esto por hoy no ha estado mal hemos salvado a Bormir y seguimos aquí en lo que es Rojan dando guerra pues nada chicos dadle a like no os olvidéis de suscribiros y conectar la campanita para que os aparezcan los vídeos nuevos ¿a qué esperáis? venga venga que es gratis y a mí me sube la moral me sube la moral perfecto sin más se despide Paría desde Cantabria